mis queridos y apreciados no vincubres aquí estamos nuevamente en un espacio más en el mitrón al reverso les damos las gracias por su apoyo constante por mantenerse al día con nosotros señores y nosotros nuestro compromiso con ustedes es traer las informaciones prestas y al instante así que señores ya estamos bueno mi gente y algo que ha surgido ya esta semana un nuevo tema de Yairín la más viral en donde le da fuertemente algo que es conocida de la patria el tema se llama Narcisista en donde Yairín puede ser un sancionado de cosas de ser narcisista de divorcio de jurista no me estoy en ti no me insisto y definitivamente Yairín pues en una onda de la participación de Shakira y de Karekir pues venimos un nuevo corazón en el pobre de A.N.U.E. porque ahora vamos a la mañana de A.N.U.M.I. también un miradero ahora tenemos dos semanas y el primer tiene dos es decir que en que siembra viento pues esto es como un escape ya nosotros tiene unas horas que son en contra y así que pobre de A.N.U.M.E. ven aquí A.N.U.E. pues también se aprovechan de otros indirectas a Yairín a N.U.M.E. este tema en marcha o de A.N.U.M.E narcisista que también me ha gustado solamente las letras son muy directas y le dice es real hasta la muerte que volviste nada o sea es directamente a la muerte real hasta la muerte que te volviste nada porque en el mito se fuma y muy incógnita a la noche pero tú no has asesinado eso es lo que le dicen que a alguien no es virada así que espero mucho esta canción de Yairín si hay un éxito que la han querido solo tú y yo que también me encanta que la otra está buenísima así que éxitos para Yairín a más virada señores y Maluma el cantante colombiano Maluma asegura que su nuevo tema será el grif del verano el grif de lo no es sencillo cocodoco el cantante colombiano Maluma sobre su último trabajo con el título Coco los enteros analíticos urbanos con el que el artista de Pedellín nos quiera situar una vez más en el que se hace escuchar que se viene en el ítem de la profesora y también a través de una publicación que se plantea en Instagram y en el compartido en el tratamiento de los temas que ya se puede escuchar de forma íntegra y viva en el que se hace en el que se hace así que todos se despegó en el corto en el YouTube y en la plataforma vamos a ver este canal y tenemos que no más que no se dice que se se le se 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 cerca del tiburón. El cantante y compositor pertenecido Luis Consi pretendió sacar a los superiores con tres fotografías en nuestra pareja cancionada los tiburones. Las cincontañas fueron tomadas en un carro normal en una pequeña isla de las damas en la asfixuna. Así que vamos a verlo. Aquí está la fotografía de Luis Consi. Hay gente que no había hecho ni loco. Mi gente cancela la presentación de Mari Mamer por no estar apto para cantar. Mari Mamer insiste en darle alcohol y como no está en condiciones, lo bajaron de los satélites. El artista suponía sacar el festival del Tricacet en la Argentina, el cantante de Mari Mamer volvió a conocer más que no había conocido al público, lo que provocó que su presentación en el festival del Tricacet por el artista. Me acuerdo con el galileo grandito en las dos artísticas verdes, la decisión de sus comunidades de la venta que se despegaba en la Argentina ocurrió a la fecha, aunque el apogado rey de corazones no estaba capacitado para presentarse en el festival del Tricacet por presentar una conducta asociada al Consejo de Duros de Alcohol. Es una pena que los Manuel no le hagan saludar a los de nuestra propietaria y que el jugo se va a presentar a los de nuestra realidad y atraigo por que haya traído un servicio de alcohol y de mayor acento salir de... Esperamos pues que van a salir del alcohol y pueda reformar su cartera. En cuanto a este tema, que me he pasado a la Príncipe Manuel, Manuel pide perdón y le cargará gratis al pueblo de la República. El builduó a los graves de la Ortega, que era un protector artista a la nueva patria нееomía a su vida. Manuel le pide perdón y le cargará gratis El rattlingó a los graves de la República. El valor de la República que le protegió a los artistas a la no ser asociada a la vida. Hay que hacerle interés y él me dijo que no le cancelara ese evento y que le permitiera ir a hacer un show de esta ciudad que se presentaría para el público de Trabajito de manera grande, que estemos de más grande presentes sus compromisos y que por fin, señor Manuel, lo veas. Dice Manuel, yo no estaba arrebatado, pero no te veo. Se me fueron cuatro copas de vino a la cabeza. He conocido artistas y en batalla para los colegios. O si, se me fueron cuatro copas de vino, Manuel. Se me fueron cuatro copas de vino, Manuel. Este es el manejamiento de la gente que le va a arrebatar. Cuando llegó alguien, se va a continuar seguramente. Y no pudo superar el carisma con él. Encontrarse en un adicción óptimo. Se me fueron cuatro copas de vino a la cabeza, Manuel. En el programa, fui la formación de los colegios. Él dijo que no se le dio el proceso individual. Ojo con una animación. Para que, tienen que ayudar a los hijos de la familia. En su mejor. Y poder de nuevo, de nuevo, estar en su carrera. Porque después, en su primer año. En su Correma, el chico respiratorio. Mi gente. Y no eran artistas. Se sentaron en un partido de la venganación. En música alumna. En Puerto Rico. 括ato. la música de señores de la ceremonia, que se celebrará el próximo 15 de junio, una ungena de estrella, y se llevará a la luna de los músculos por mano como parte de las exclusivas presentaciones que promocen la noche de beso de la experiencia de la cultura. En vivo desde la punta del reggaetón del Coliseo de Puerto Rico, nos celebrará a Dredor en San Pablo. La transmisión iniciará a las 8 de la noche a través del mundo, pues estarán participando Marruco, J. Weller, El Alfa, Luis Vaz, Tierra, Papabón, Alvaro Díaz, Pau Pau, Ale, Río Lleguía, Nino García, formarán parte del amplio y diversos programas musicales de la cuarta entrega de los premios del movimiento urbano, así que siempre es atento a esta premiación que será el 15 de junio de este cuarto rico. Fíjense que Luis Miguel comparte por primera vez fotos con su móvil, Pau Pau Pau. Se va a llamar a la gente diciendo que se le pasa bien a Miguel, que está más plato, que está despejorado, emocionario, que ya realmente no se da, aunque eso no es excusa, porque también Luis Miguel son prácticamente de la misma edad, y se le da esta igualización. Pero volviendo a Luis Miguel, el cantante de Cinturón de esa mañana, todos se ha consumido, mirad, a la gente de la persona misma, hace 16 años, con a la serie de años. Luis Miguel no sabe cómo la opción de su vida funciona, ni uno de sus hermanos, de muchos niños, de estos dos, de estos dos, de su red social. Sin embargo, lo parece, Luis Miguel ha sido una solución, pues compartió por primera vez fotos con su razón para él, públicas, en la misma entrevista que hace un periodo, utilizó para el cantante, con su papá, a mi corazón de arango, a la madre de sus hijos. El sol en México sorprendió a su mamá. Al compartir en vista de unas fotos, la jurista Ola, nunca te apareció con su madre, es mi nombre española Guadalajara, con quien asistió a una bola en Cali y desató la locura de sus papás, quienes no son los detalles de la interacción, no interacción. Pero aunque ya llevan varios meses, su presencia en muchas cosas se encontró en destapes de el carácter de la relación. Incluso Luis viste a hablar porque se encontró con Luis Miguel en el aeropuerto, le firmó autógrafos y se tomó fotos con ellos. Es decir que Luis Miguel es el escápulo más expresivo en estos momentos, esperamos que Luis Miguel retome su carga también, y que se deje de ver de vez en cuando en los escenarios señales. Y otro que creo que vamos a hablar es de Alejandro Sanz, que hace unos días, le dio una declaración de que estaba detrimido, y Alejandro Sanz recibe un conmovedor de uno de una niña, tras sus mensajes regalos, le hace un sabor, se le acompaña en su profesión y ansiedad. A Alejandro Sanz le está echando manos y su público no ha dejado de apacharlo en el escenario y en el periodo social. Luego de que el cantante no ha pasado un buen momento, se siente triste, tan sabe, que se ha dado de una decisión. Pero que los seguidores de San Antonio se ha dado una declaración de la ciudad. En el periodo de crecí, lo que Tommy partió al año sanz, del pasado de 17 años. El artista marilenio comenzó el pasado sábado, su segunda etapa de la vida Sanz en el libro, que tengo un concepto de behavior, en la La barca tiene el control de muerte en el que se ha convertido en la innovación, ovación para los niños. Durante su concierto, considerado la carvista como una prueba de fuego, aseguró sentirse arropado en todo momento por las militares personas.